Hola a todos, bienvenidos a la temporada de cine, mi nombre es Lorena y hoy quiero compartir con ustedes una nueva lista de recomendaciones barra favoritos del mes y si, soy consciente de que estamos a más de la mitad de julio y que prácticamente en una semana más o menos se termina el mes pero no pude publicar este video antes debido a algunos problemas y complicaciones que tuve en los últimos días los cuales hicieron que me demorara más de lo esperado en grabar, editar y publicar este video pero al final lo he logrado y aquí estamos ahora mi lista en esta ocasión consta de 8 títulos, 7 son películas y 1 es un anime les recuerdo que Lorena en Kirana apareciendo no significa que unos me gustaron más que otros sino que están acomodados de esa manera simplemente porque fue conforme los fui viendo entonces todos me gustaron y todos tienen cosas que me parecen llamativas y que yo creo que a ustedes también les parecerán atractivas igual me pueden dejar en la parte de comentarios su opinión así como alguna recomendación de película, serie, anime o documental que les haya gustado entonces no me demoro más con la introducción e inicio con el primer título de mi lista el cual es para la película Cold Fish película japonesa estrenada en 2010 a cargo de Sion Sono director de extensa trayectoria la cual se destaca por contar con títulos en los que en su mayoría se abordan temas complejos e inquietantes donde se puede apreciar el lado frágil y perturbador al igual que esperanzador e imaginativo que puede poseer el ser humano escenarios extravagantes, sombríos y atemorizantes suelen estar presentes en sus películas además de incluir situaciones tensas, sangrientas y violentas que sorprenden demasiado y como es de esperar, este título no es la excepción en ese cuenta la historia de Noboyuki, padre de una familia disfuncional en la que la rebeldía de su hija adolescente provoca miedo a su madras, una introvertida mujer que soporta el maltrato así como aburrimiento diarios ante tal situación Noboyuki encuentra consuelo y distracción dentro de su pequeña tienda de peces sin embargo el estrés e impotencia acumulados comienzan a ser cada vez menos soportables luego de conocer a Yukio y a Kyo Murat un matrimonio que cuenta también con una tienda de peces que posee una mayor cantidad de estos así como de jóvenes trabajadoras que tienen el lugar la actitud extrovertida de la pareja atrae su atención y los orilla a pasar tiempo juntos lo cual poco a poco repercute en su rutina el mayor afectado ante este comportamiento es Noboyuki pues el contacto constante lo sumerge en una caótica y violenta situación en la que no solo está en juego el futuro de su familia sino también su estado mental y emocional las cuales llevan años en riesgo a lo largo de la cinta se muestra entonces el lento y lastimoso descenso en la locura y desesperación del protagonista quien pasa por un impresionante tormento que resulta sorprendente de ver tanto por los sangrientos actos cometidos como por el aspecto psicológico que influye en ellos lo cual es a mi parecer el trasfundo de la historia mostrar por una parte la maldad, codicia e indiferencia que pueden vivir y controlar una persona y por el otro resalta como el estrés, enojo, tristeza e impotencia acumulados pueden ocasionar actos negativos si es que estos no se tratan a tiempo expone como las personas pueden ser susceptibles a la influencia de otros hecho que de todo lo mostrado fue lo que me pareció más inquietante a diferencia de The Forest of Love el cual aborda situaciones y temas similares en Cold Fish la violencia no llega a ser tan gráfica por lo que es más soportable entre comillas en cuanto a este aspecto sin embargo el impacto y hechos tenebrosos se hallan al mismo nivel así como lo impresionante de su conclusión Aspectos que se encuentran de igual manera en Pornostar o conocida también como Tokyo Run cuenta con la dirección de Toshiki Toyoda cineasta y guionista japonés de quien recomendé The Day of Destruction alucinante película estrenada en 2020 donde critica entre otros temas la apatía, avaricia e indiferencia humanas que cada vez dominan más al mundo si quieren conocer más sobre la cinta los invito a ver mi video de favoritos del mes de marzo del 2022 en 1998 Toyoda presenta Pornostar un inquietante largometraje de hora y media en el cual ya desde esa época planteaba estos problemas y los serios que eran y siguen siendo su protagonista, un joven serio, desaliñado y de aspecto escalofriante deambula por las calles de Tokio mientras lleva consigo una pequeña maleta cuando se cruza con un grupo de yakuzas una serie de extraños, bizarros y caóticos eventos de inicio ya que por el azar del destino se ve envuelto en los conflictos entre dos organizaciones las cuales deseará expandir su territorio así como obtener ganancias de la venta de estupefacientes la interacción con uno de los miembros quien busca crear su propio grupo lo conduce a diferentes altercados en los que demuestra ser más peligroso que los yakuzas personajes a los cuales detesta y desea borrar de las calles un pensamiento que domina su mente lo hace alucinar e insta a cometer actos violentos con el fin de volverlos realidad a través de su caso el director muestra como la maldad, oportunismo y violencia crecen, expanden y ocultan entre las calles a plena luz del día y mirada de las personas quienes se pueden volver testigos y víctimas o clientes y victimarios siendo ambos casos atemorizantes la historia en sí misma es llamativa además de curiosa pues hay partes donde la fantasía o surrealismo salen a escena sin embargo lo que simboliza me parece más interesante pues al menos en mi caso pienso que su protagonista es la materialización de la vida o muerte la cual demula por el mundo, observa y espera brinda nuevas oportunidades, no siempre de la forma en que uno espera al igual que las quita y da fin a aquellos que tientan su suerte, son abusivos o malvados la tensión es constante a lo largo de la cinta aunque ésta llega a su punto máximo en la última parte la cual cierra de forma impactante como sucede con Village el más reciente estreno del director japonés Michihito Fuji cineasta del cual ya ha recomendado Day at Night, The Last Ten Years y Yakuza The Family tres largometrajes emocionantes en los que como he comentado ya presentan las distintas dificultades emocionales y sociales a las que deben hacer frente a sus protagonistas personas con vidas complicadas que se esfuerzan por salir adelante a pesar de la oscuridad e incertidumbre que los rodea y en este título el director destaca una vez más estos desafíos en esta ocasión la historia se desarrolla Kamonura, un pequeño pueblo ubicado a orilla de una montaña en la cual se encuentra en la sede de un gran vertedero de basura Yu es uno de los muchos habitantes que ante la falta de oportunidades y dinero que le permitan salir de allí se ve forzado a trabajar en el lugar debido a las deudas de su madre Yu es forzado a asistir a la fábrica durante la noche para participar en negocios ilegales su agotadora y monotona rutina en la que además es señalado por sus vecinos debido a su escandaloso y desafortunado pasado se vuelve más caótica cuando Misaki, su amiga de la infancia regresa al pueblo y entra a trabajar en el vertedero su presencia sin embargo hace que la vida de Yu lentamente comience a tener cambios significativos que le permiten descansar y progresar pero su cálido futuro se ve en riesgo luego de que Misaki y él se ven envueltos en un altercado que despierta recuerdos de su infancia relacionados a la muerte de su padre quien falleció durante el festival de Takagino evento celebrado en la oscuridad de la noche en el cual la danza y movimiento de los intérpretes quienes están rodeados por los destellos de antorchas cuentan historias y enfatizan emociones las cuales en la trama guardan relación con los acontecimientos que acosan a los personajes quienes deambulan entre la luz y la oscuridad dentro de un entorno salvaje que los obliga muy a su pesar a cometer actos extremos con la esperanza de sobrevivir otro día el director como es habitual en sus historias muestra el lado amargo de la vida lo frágil que es y como aún con ellos se hallan momentos de paz que motivan a las personas a seguir adelante la historia es entretenida y cuenta con una conclusión desconcertante en la que se muestra como en ocasiones esa luz no siempre es suficiente para vencer la oscuridad y que ésta en realidad se conforma de matices y aun cuando la película es interesante pienso que no es la mejor del director ya que por momentos es un poco cansada sin embargo decido recomendarla debido justo a su final la tensión y crueldad que lo rodea así como por la buena interpretación de los actores quienes transmiten dolor, tristeza y miedo la siguiente recomendación se titula 5 Minutes Tomorrow película a cargo de Isao Yukisada director de Cryon of Love in the Center of the World Theater a Love Story y River Sage películas de las cuales he hablado ya en otros videos cuales dejan en la caja de descripción en caso de que quieran saber más sobre ellas en esta ocasión incluyo otro de sus largometrajes debido a la enigmática y emotiva historia que plantea la cual se apoya del suspenso y hasta cierto punto de lo místico o surrealista para hablar de la relación que se tiene con el tiempo así como con lo mismo es decir, saber quiénes somos la historia tiene como protagonista a Ryo un joven japonés que trabaja en una relojería en China una tarde conoce a Rulán una chica tímida de la que se enamora de inmediato cuando ella le presenta su exitosa y carismática hermana gemela Rumei su pausada rutina se vuelve caótica y tensa pues la extraña relación de las hermanas influye no solo en sus sentimientos y forma de pensar sino también en su actitud la cual hasta ese entonces era desinteresada y fría a la par de su historia se desenvuelve el caso de Rulán y Rumei quienes pasan también por momentos difíciles ya que al ser físicamente idénticas algo que desde pequeñas han utilizado para engañar a los demás divertirse y evitar castigos ha llegado ya en su adultez a convertirse en un problema e incluso en algo tóxico pues no solo las personas a su alrededor constantemente se confunden y sospechan de ellas sino que han llegado al punto de perderse a sí mismas los problemas de cada uno se magnifican cuando un accidente sorprende sus vidas pues éste los obliga a enfrentar sus miedos y dudas que por años habían intentado ignorar pero como suele ser habitual en la vida al final llega el momento de hacer frente a los problemas y decidir qué hacer con ellos situación que sorprende a los personajes, seres emocionales e inseguros con sueños y metas que se enfrentan a preguntas o enigmas intimidantes que una vez se atreven a desafiar y aceptar resultan liberadores para ellos e interesantes para nosotros pues éstos tienen que ver primero con como decía el tiempo es decir la influencia del pasado en el presente y cómo esto puede llevar a que las personas vivan desconectadas con el ahora que es el principal conflicto de Río y dos que es el caso de las hermanas meditar sobre la relación o percepción que se tiene de uno mismo saber quiénes somos y qué nos diferencia de otros su caso muestra la importancia de ser uno mismo y evitar imitar a alguien o esconderse detrás de una imagen, deformar un criterio propio y tomar decisiones la fantasía o misticismo que envuelve la historia y que sobresale en su conclusión enfatiza el mensaje y lo vuelve más filosófico su final es un tanto ambiguo pero creo que va bien con la esencia de la historia y su mensaje las locaciones que muestran la arquitectura característica de China así como la inclusión de dos idiomas algo en lo que destaca el ya fallecido actor japonés Haruma Miura quien habla mandarín en la película son también un reflejo de los personajes, su estado de ánimo y preguntas es así una película llamativa que cuenta además con un soundtrack muy bueno que pueden encontrar en YouTube sigo con The Life Shines Un Leader película a cargo del cineasta japonés Mipo-Oh historia cuenta el caso de tres personajes aquejados por problemas que los han atado a situaciones desagradables y asfixiantes quienes una vez sus caminos se cruzan encuentran comprensión así como la oportunidad de escapar de sus sombríos escenarios así Tatsuo traumatizado por un terrible accidente laboral que intenta olvidar a través de la bebida Takuji, un joven en libertad condicional que ante la falta de oferta se ve forzado a trabajar en la fábrica de un conocido y su hermana Shinatsu, la cual debido a los problemas económicos de su familia y la falta de oportunidades decide trabajar en un bar se transforman poco a poco en la esperanza del otro pero cuando sus vidas parecen tomar un mejor rumbo un nuevo problema aparece y es de los orilla poner en riesgo su futuro el cual al final de la historia se muestra agridulce así como lo es la historia en general en la cual los eventos se presentan con realismo es decir con complicaciones que superan la fuerza y buena voluntad de los personajes quienes no siempre logran salir bien librados de ellos pues también se muestran con debilidades e inseguridades que nuevamente no siempre pueden controlar e ignorar y aunque una sensación de agobio e incomodidad sobresale a lo largo de la cinta la historia es llamativa y proporciona algo de esperanza temas como la culpa, depresión y ansiedad al igual que el perdón, la amistad y el amor propio se plantean en la película así como el pensar antes de actuar muestra como a pesar de la penumbra se pueden encontrar personas que hacen todo más soportable e iluminan el camino paso ahora a Framitu de Saitama y es por parte del director Hideki Takuchi quien adapta el manga homónimo de Mineo Maya el cual presenta un Japón distópico en el cual los ciudadanos de Tokio son los que dirigen el país mientras que los habitantes de Saitama son la clase relegada y los que viven en las peores condiciones incluso tienen prohibido ingresar a Tokio y si alguno lo logra es capturado y enviado de vuelta Momomi es la hija del gobernador de Tokio ella lidera a los estudiantes de su universidad y hace cumplir los estatutos su carácter temperamental y malcriada actitud tambalean cuando conoce a Rei un nuevo estudiante que rápidamente se vuelve popular su apariencia y amable comportamiento cautivan a Momomi la cual al poco tiempo se ve envuelta en un enorme problema cuando luego de descubrir que Rei es en realidad un espía de Saitama hecho que provoca la alarma de las autoridades decide a pesar de sus miedos permanecer a su lado y protegerlo una vez salen de Tokio el escenario deplorable así como la determinación de Rei y su deseo de liberar a los habitantes quienes cuentan que él es el hombre del que habla una profecía la motivan a ser parte de la rebelión la cual tiene poderosos enemigos y bueno debo decir que la principal razón por la que decidí ver la película fue por Fumini Kaido quien una vez más brinda una magnífica interpretación ya que logra transmitir la fuerza, audacia y encanto de Momomi además de otorgar varios momentos cómicos sin embargo mientras veía la película esta me fue atrapando y gustando más y más no solo por lo extravagante que es y las ocurrencias que aparecen sino también por los temas que aborda los cuales tienen como eje principal la tolerancia e igualdad a través de situaciones caóticas se observa y critica el comportamiento apático de la sociedad y destacan los peligros que pueden traer el odio absurdo e injustificado habla de la importancia del conocer y defender aquello que nos une como seres humanos e invita a dejar de discutir y tener el valor de ver más allá de lo que se muestra a simple vista o dice la mayoría finalmente todo lo cómico y los hechos bizarros que se incluyen permiten destacar los disparatados que llegan a ser ciertos comportamientos discusiones e ideas que presenta la sociedad las cuales por medio de sus intrepidos protagonistas así como de una familia que forma parte de una historia secundaria quienes también tienen conversaciones interesantes no solo se desafían aquellos pensamientos sino que se propone un cambio es por ello una película amena, divertida, emotiva e interesante que vale la pena conocer la última película y penúltimo de la lista corresponde a The Beautiful Person o La Belle Person cinta a cargo de Christophe Honoré cineasta y escritor francés que suele llamar la atención debido a los temas que abordan sus películas como son la depresión, suicidio, homosexualidad, etc y en La Belle Person hay un poco de esto aunque el concepto que predomina es el amor pero no el que es cursi, lindo y amable sino aquel que es amargo, difícil y triste decisión con la cual se destaca lo volátil y misteriosa que es esta emoción así como los riesgos, confusiones, traumas y heridas que puede provocar en las personas la historia inicia con Juni una joven que luego de la muerte de su madre decide mudarse y asistir a la misma universidad de su primo el cual inmediatamente le presenta a sus amigos quienes están fascinados por su belleza otro uno de ellos se enamora perdidamente de ella e intenta estar a su lado el mayor tiempo posible algo que molesta y cautiva por igual a Juni quien se debate sobre si el amor puede ser real e infinito pregunta que se vuelve más complicada cuando ve a Nemoro su profesor de italiano un hombre apuesto que también intenta acercarse a ella pero a pesar de que Juni se siente atraída por él decide evitarlo pues sabe que ha salido con varias alumnas y así comienzan a pasar los días los cuales lentamente se vuelven más tensos y confusos no solo para ellos quienes no logran entender ni definir sus sentimientos sino también para su primo y compañeros los cuales experimentan sus propios conflictos en el amor cada caso retrata una clase de este una forma diferente de entenderlo, procesarlo y vivirlo por lo que no todos concluyen de manera positiva y aunque eso es triste al final es realista pues evidencia lo diferentes que somos todos ya que hay algunos que se dejan dominar por la emoción mientras que otros se mantienen serenos o incluso a la defensiva además se muestra la diferencia entre estar enamorado y amar a alguien así como el sentirse atraído por una imagen o ilusión es debido a esto que la película tiene varias sorpresas que concluyen de manera inesperada pero contundente y llamativa Finalmente la última recomendación corresponde al anime Samurai 7 el cual se inspira en la aclamada película Samurai 7 a cargo de Akira Kurosawa quien en 1954, fecha en la que se estrenó la cinta cautivó e impresionó al público pues no solo la historia, personajes y diálogos eran emocionantes e interesantes sino que el apartado técnico fotografía, escenarios, vestuario, escenas de acción también fueron elogiados y sirvieron de ejemplo para posteriores producciones muchos han recurrido a sus trabajos tanto para obtener inspiración como para homenajear su carrera el anime de 26 episodios es uno de ellos pues este retoma las bases de la historia y crea un producto entretenido serio, reflexivo y muy adictivo que se puede disfrutar aun cuando no se conozca mucho o no se haya visto nunca la película pero antes de continuar debo aclarar que Samurai 7 no es una adaptación de la cinta a un anime más bien es una reinvención por lo que deben saber que se toma la libertad de modificar ciertos aspectos la historia se ubica en Japón pero en uno futurista en el cual la sociedad se divide en estratos entre los que están los comerciantes dueños del dinero y líderes de las ciudades los robots que van desde máquinas de guerra hasta personas con implantes robóticos y aquellos que han transferido su conciencia para así ser más poderosos los campesinos los cuales cosechan el campo y producen alimentos los samuráis son de entre todos los más temidos y menos confiables pues aun cuando muchos lucharon contra los robots al final su fama de ser guerreros sanguinarios asusta a las personas el pueblo de Kana es uno de los muchos sitios asediados por los comerciantes quienes cada cosecha les quitan grandes cantidades de arroz además de destruir sus hogares y llevarse mujeres como tributo cansado de esto el jefe de la aldea pide a Kirara la actual sacerdotisa ir a la ciudad y contratar a siete samuráis para que luchen y liberen de sus enemigos con el tiempo en su contra Kirara parte hacia la ciudad en compañía de su hermana pequeña Komachi y Rikichi uno de los aldeanos una vez allí se dan cuenta de que la misión es más complicada de lo esperado y cuando parece que fracasarán en su tarea Kirara encuentra a Kanbe un valiente samurái que luego de algunos contratiempos se une al grupo y a partir de ese momento comienzan a surgir nuevos y carismáticos candidatos que prometen ayudarlos pero como es de esperar varios obstáculos e ingeniosos enemigos dificultan su tarea hasta conducirlos a escenarios angustiantes en los que deben poner a prueba su fuerza y valores episodio a episodio todos por cierto muy entretenidos a menos y en los cuales siempre hay alguna batalla o revelación se muestra un crecimiento de los personajes se habla de sus creencias, debilidades, traumas, miedos, etc. y cómo van cambiando conforme conversan con otros libran batallas y experimentan derrotas asimismo realiza una crítica hacia el abuso político la mala administración económica la desigualdad el peligro de las ideas o aspiraciones autoritarias y de dictadura que suelen presentarse en aquellos con poder habla también sobre la importancia del campo de las tradiciones el trabajo, la empatía, tolerancia y de tener el valor de conocerse a uno mismo así como aceptar las consecuencias de nuestras acciones el sin lugar a dudas un anime increíble que entrelaza lo antiguo y tradicional con lo moderno e industrial de forma fantástica de tal manera que la magia y misterio que ambas comparten resaltan, se complementan y logran dar sentido a todo por ello pienso que es un trabajo relevante y que es una reinvención atractiva y creativa de la historia original la cual creo que disfrutarán conocer al igual que los títulos anteriores de los cuales espero que lo que dije haya sido lo suficientemente llamativo e interesante para animarlos a buscar y ver las películas así que con esto termino el video de hoy les agradezco su manita arriba suscripción al canal y los comentarios que me dejen escritos así como el apoyo que me brindan a través de Paypal que les dejo el link en la parte de descripción también les recuerdo que me pueden seguir por mis redes sociales de Facebook, TikTok e Instagram que llevan el nombre de temporada de cine y con esto me despido de ustedes muchas gracias por su visita y apoyo cuídense mucho y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!